Vamos a traer la prosperidad, ¿ok? Así es, la prosperidad. Está bien sencilla. Vamos a necesitar dos veladoras, Ili. Muy bien. Una de San Judas Tadeo, que es para el trabajo, para el dinero. ¿Dónde la podemos conseguir? En cualquier hierbería, incluso ahí en la iglesia de San Juditas, ahí la pueden comprar. Ok, muy bien. En los super los venden también. Ah, muy bien. Una veladora que diga, ven dinero, también la van a encontrar así en cualquier hierbería. Ven dinero. Vamos a necesitar lo siguiente. Un puño de azúcar. La que sea. La que sea. Muy bien. Un puño de arroz, un puño de lentejas, y un puño de canela molida. Canela molida, perfecto. Un plato blanco y mucha fe. En este hay un billete de dólar dorado, que también lo puedes conseguir a las hierberías o ahí en mi oficina. Ok, muy bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, esta velación la vamos a envolver en el rayo dorado y en el rayo verde para que no nos falte el dinero y la prosperidad. Ok, hay que recordarle a la gente que envolverlo en el rayo dorado o verde, es imaginarnos cuando estamos haciendo una burbuja. Y que estamos adentro de la burbuja. Es preferente estar en un cuarto solos, relajados. Puede ser mejor, es lo mejor, porque a veces hay gente y, pues, hay gente que no cree, hay gente que... Sí. Pero aquí les voy a decir algo bien importante. Ayer me decía una señora, es que a mí me gustan mucho tus recetas y me gusta hacerlas y funcionan. Pero a mi esposo y a más personas cercanas a ellos, no, no tienen fe. Aquí lo único que les digo es, hay que respetar. Si no crees, pues nada más respeto. Ok, cada quien tiene sus creencias, cada quien... Entonces, hay que respetar. Entonces, vamos a poner lo siguiente, Ili. Perfecto. ¿Me ayudas con las oraciones que vamos a hacer? Ok, vamos a leer las oraciones. Esas como quieras las pueden leer en nuestra página de Facebook. La número uno es, Espíritu Santo de Dios, tú eres el que me da la sabiduría e iluminas mi camino. Esa la vamos a repetir tres veces. Ahora, continuamos con la segunda, ¿cierto? Es, refrescas mi mente y mi corazón con tu agua purificada. La purificadora, esta también tres veces. Te sigo y con tu dirección encuentro la paz dentro de mí. La repetimos tres veces, creyendo plenamente en esto. Y además, todo lo recibo de ti, de tu mano poderosa. Todas estas oraciones las vamos a estar leyendo tres veces. Las vamos a repetir tres veces. Y en el plato, alrededor, como lo estoy haciendo, primero vamos a poner la azúcar, luego el arroz, Ili, luego la lenteja y luego vamos a poner la canela en polvo, ¿ok? Las velas a un lado, ¿cierto? Y las velas a un lado las vamos a poner, una al lado derecho y otra del lado izquierdo. Ok. San Judas lo vamos a poner al lado derecho, ¿ok? Muy bien. Y luego vamos a poner la canela y al final, en medio vamos a poner el billete y vamos a pedir que ese billete se llene de energía para que nunca falte el dinero en la cartera y siempre haya alimento y siempre haya abundancia. También aquí al final hay que pedir mucho trabajo y hay que ponernos a trabajar porque mucha gente queremos que las cosas nos caigan en el cielo y no. Hay que hacer esto. Esto es la fe que nos va a impulsar a que hagamos las cosas y al trabajar se nos abran los caminos y llegue la abundancia. Perfecto, Leo, una pregunta, ¿tiene que ser un día específico? No, este lo puedes hacer cualquier día, menos el domingo, ya que se acaben las veladoras, entonces vas a agarrar tu billetito y lo vas a meter a tu cartera o las mujeres a su bolsa.